Lo que sucedió en Cataluña entre marzo del 2015 y octubre del 2017, particularmente desde el momento en que se aprueba esa resolución primera de la undécima legislatura, que pone en marcha ya de una forma efectiva todo este proceso, y sobre todo en los meses de septiembre y octubre del 2017, es lo que en la terminología de Kelsen, ese ilustre jurista austríaco que tuvo que huir en los años 30 a Estados Unidos ante el auge del nazismo, se llama golpe de Estado. Fue un golpe de Estado que, a juicio de Kelsen, es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales. Y esto es lo que pretendían los acusados, derogar uno de los objetivos que se incluye en el apartado primero del artículo 472 del Código Penal, derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución y declarar la independencia de una parte del territorio nacional, que es el objetivo que se menciona en el apartado quinto.